Buenos días mis amigos de youtube, sé que estamos comenzando de una forma distinta no, no vamos a cocinar, tampoco les voy a enseñar a hacer algún tipo de postre sino que les quiero mostrar como de mantener nosotros la artemia salina en estos recipientes que tengo yo, manejo la artemia ¿Por qué manejar la artemia? ahí se mira ¿Por qué manejar la artemia refrigerada? bueno pues es un truco que nos permite mantener por más tiempo la artemia a muchas personas les ocurre de que compran el potecito de artemia y de repente deja de eclosionar eso ocurre ya que la artemia al ser quistes igual ellos llegan a un punto en que se pudren y dejan de eclosionar así que la mejor forma de mantener la artemia el quiste de artemia es en refrigeración para que lo manejemos todo entonces vamos a echar un poquito de esta artemia que tengo por acá si ya miran todavía se mira un poco turbio el agua por la cantidad de salinidad que tiene si tengo que rellenar un poquito más pero vamos a echar entonces uy perdón vamos a echar la artemia la mayor cantidad de artemia echemos acá nos va a permitir un mayor éxito en la eclosion por ahí ya lo vemos vamos a echar un poquito más creo que voy a echar el restante del pote queremos tener éxito en esta en este experimento que tenemos por ahí se empieza a acumular un poco la artemia ya la debemos moverse vamos a esperar 24 horas para la eclosion aunque un amigo me decía que lo mejor para que todos los quistes de artemia eclosiones son 48 horas vamos a hacer ambas pruebas recordemos que lo que queremos es que el cultivo de artemia no solamente eclosiones sino que se mantenga verdad queremos mantener artemia adulta así que esperemos que con esto sea suficiente y logremos este experimento así que bueno quedamos con el video aquí por el momento y seguiremos viendo más adelante un saludo desde Nicaragua un saludo desde Nicaragua un saludo desde Nicaragua